Pues reunamos el pueblo y verán que cuando la planta. ¿Cuán distinta sería hoy nuestra suerte? Algo que levante el ánimo de las gentes. Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida la Cámara Alta como la Casa de las Leyes. ¡Avamos, capitán! Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. ¡Soldados! Esta crucial misión nos hace evaluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. El diario de un rudo. Buenos días, amables oyentes de Radio Nacional de Colombia. Regresamos nuevamente y con mucho orgullo para llevarles toda la información legislativa del Senado de la República a través de Voces del Senado. Salúdame compañero Enrique Castañeda, buenos días. Elfi, buenos días para usted y para todos los oyentes que a través de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia nos están acompañando el día de hoy. Bueno, y hoy sábado 24 de septiembre, Elfi, tenemos muchos temas que estaremos tratando a lo largo de Voces del Senado. Así es, Enrique, estaremos hablando de un tema importantísimo como es el presupuesto de vigencia 2023, la reforma agraria, la reforma política y unas reacciones del discurso del presidente de los colombianos, Gustavo Petro, ante la ONU. Bueno, el pasado 21 de septiembre se aprobó en las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara el presupuesto para el año 2023, que fue por cerca de 405 billones de pesos. Después de un agitado debate entre los miembros de la Comisión de Presupuestos, de las comisiones de presupuestos de tercera y cuarta económicas conjuntas del Congreso, pues llegaron a aprobarlo y finalmente se aprobó, como usted dijo, Enrique, en más de 405 billones de pesos, por lo cual el titular de la cartera de Hacienda, José Antonio Campos, mostró su complacencia con el legislativo por aprobar este proyecto que beneficiará más que todo al sector educativo y al sector de agricultura. La iniciativa pasará a plenarias de Senado y Cámara, donde será aprobado y conciliado el articulado final para después pasar a sanción presidencial. Pero la información completa con Elfi Galeano Villera. Luego de un extenso análisis en las comisiones económicas conjuntas del Congreso, se aprobó en primer debate el proyecto de Presupuesto General de la Nación, Vigencia 2023, por más de 405 billones de pesos. El senador Sami Merek, del Partido Conservador, expresó su satisfacción, porque las propuestas fueron socializadas con las regiones. La claridad que le está haciendo Planeación y Hacienda al departamento de Risaralda frente a un proyecto muy importante que la bancada entera hemos defendido, que es el Hospital de Alta Complejidad, que no es solamente para Risaralda, sino para toda la región. Hoy desde acá quiero darle la tranquilidad a Risaralda de que esos recursos ya quedaron incorporados en el presupuesto para el 2023. Digamos que hay un error de parte de algunas personas que no involucraron esa necesidad que se tenía y ya quedó resuelto. Segundo, si hay partidas, ministro y presidenta, que están con un rubro de cero para el 2023, partidas muy importantes, muchas de ellas en agricultura y en todos los otros sectores que, como lo dice mi colega Efraín, esperamos se corrían en el camino. Efraín Cepeda, senador del Partido Conservador, enfatizó la importancia que beneficia a los sectores más necesitados. Lo primero que debo destacar, señor ministro Campo, es que usted encontró 14 billones de pesos adicionales, 10 de los cuales fueron a inversión. Por lo tanto, el presupuesto de inversión, que era de solo 62.7 billones, pasa a 73 y con eso se supera, no en términos reales, pero sí absolutos, el presupuesto de inversión de 2022 en 69.3. Los ponentes, conjuntamente con el señor ministro y ministros de otras carteras, pues incrementamos entonces presupuestos y debo mencionar algunos. Por ejemplo, el de vivienda crece en más de un billón de pesos y con ello los subsidios de vivienda quedan en 1.4 billones de pesos, más 160.000 que se deben adicional para segundo debate. La senadora Aida Bella del Pacto Histórico sostuvo que por primera vez se tiene en cuenta a regiones olvidadas del país. A pesar de un aumento que ha habido en el último, que ya no solamente es el 21, sino que pasaría al 25.61%, creo que el Guainía, por ejemplo, hablando con la gente de la región, el aeropuerto de Barranco Minas, donde hay minas realmente de oro y de otras cosas que están sacando ilegalmente y que valdría la pena rescatarlos para el presupuesto de la nación. Pero igualmente yo creo que aquí hay cosas realmente impresionantes. En ningún presupuesto estuve durante cuatro años, no vi la preocupación por el campo y el campo realmente tiene aquí un puesto especialísimo, no solamente en las vías terciarias, sino también en vías que interconectan departamentos. El proyecto de presupuesto general de la nación pasará a segundo debate en plenaria de ambas corporaciones. Para Voces del Senado, Elfi Galeano Villera. Voces del Senado Están escuchando Voces del Senado Seguimos a esta hora en Voces del Senado y la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, dijo que el gobierno tratará de que el sector rural sea una sociedad de derechos con una gestión sostenible para garantizar la seguridad alimentaria, Enrique. Sí señora, fueron varios los temas que tocó la ministra en la Comisión Quinta. Habló de seguridad alimentaria, habló de un tema que está en boga en estos días. Elfi, también la invasión de los terrenos. Varios de los senadores mostraron su preocupación porque en varias regiones del país se está presentando esta problemática. La titular de la cartera agropecuaria, la ministra Cecilia López, indicó que la reforma se basa en cinco áreas básicas. Dio muchos lineamientos de los cuales seguirá directamente la cartera de Agricultura. La sesión se enfocó en los lineamientos del Ministerio de Agricultura sobre la reforma rural agraria. En su presentación, la ministra Cecilia López dio a conocer los cinco puntos básicos en que se basa la reforma, los cuales son la reforma integral para la paz total, Los campesinos, comunidades indígenas, negras y otros grupos étnicos como eje central para esta transformación, temas ecológicos y la regeneración de los ecosistemas, cadenas productivas y enfoque territorial. Los campesinos, las comunidades indígenas, negras y otros grupos étnicos como el eje central para esta transformación, donde el tema de los derechos es fundamental, pero con un Estado jugando un rol protagónico. El tercero son los temas ecológicos y la regeneración de los ecosistemas, para lo que el presidente ha llamado la agricultura para la vida, y con un tema que cada día toma más importancia, que es el ordenamiento en torno al agua. El tema de la innovación, infraestructura, extensión agropecuaria, crédito de manejo de tierras, todo ese paquete que no puede estar ajeno a dónde se está haciendo el esfuerzo de la tierra, y finalmente un tema central de este gobierno, que es el enfoque territorial. Por su parte, el senador del partido Alianza Verde, Intia Esprilla, manifestó que hay que lograr una seguridad alimentaria y una política pública que logre un descenso en el costo de los alimentos, sobre todo en los estratos populares. Otro tema absolutamente coyuntural, que también demuestra, digamos, un conflicto latente en la sociedad colombiana, que ha sido, digamos, las recientes, podríamos calificarlo de invasiones o intervenciones de comunidades, en tierras sobre las cuales no está claro, y hay también que decir, no está claro la propiedad, en algunos casos, en otros casos está claro, y eso se marca dentro de un problema mucho más general, y acá, digamos, va una de las partes esenciales del debate, el problema de la propiedad rural en Colombia. El senador Andrés Guerra, del Centro Democrático, se refirió al tema de la invasión de tierras en varias regiones del país, indicando que afecta a ganaderos y cultivadores en diferentes zonas del territorio nacional. En los diferentes territorios, ni en los 12 departamentos en los cuales ya hoy hay invasiones, ningún escenario diferente a tratar de concertar, porque es claro que el tema de invasiones es una bomba social, una línea delgada, doctor Pablo, línea delgadita. Este país se ha aprendido en varias ocasiones por el tema de tierras. Bueno, las conclusiones de la reforma agropecuaria para la ministra tiene que ver con una reforma rural integral para la paz total, que los campesinos, comunidades indígenas, negras y otros grupos étnicos sean un eje central de transformación, temas ecológico y regeneración de ecosistemas, cadenas productivas y el enfoque territorial. Estos fueron los temas más álgidos para esta reforma rural que la presentó la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño. Bueno, y uno de los temas más álgidos esta semana fue el discurso del presidente Petro ante la Organización de Naciones Unidas. Sí, claro, Enrique. Ante más de un centenar de jefes de Estado, en el marco de la 77 versión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el presidente de nuestro país, Gustavo Petro, tocó varios temas ambientales de lucha contra las drogas, desigualdad, entre otros, que ya generaron, generaron polémica, pues algunas personas consideraron que la ponencia como necesaria, diferente y positiva, mientras que otros opinan todo lo contrario. Entonces, escogió la verdad el escenario para que los colombianos opinaran a favor y en contra. Bueno, Elfi, le cuento que las declaraciones del discurso del presidente Petro ante el Pleno de la ONU causaron controversia al interior del legislativo. Muchos senadores a favor y otros en contra sobre este tema, pero dejemos que sea aquel villero que nos amplíe la información. El Senado se pronuncia luego de un fuerte discurso del presidente de la República, Gustavo Petro, ante las Naciones Unidas, donde a nombre de Colombia pidió un replanteamiento de la lucha en contra del narcotráfico, debido a los resultados de muerte que deja entre los latinoamericanos y la alta demanda que tienen estas sustancias ilícitas en Estados Unidos y Europa, sin que exista control alguno sobre el consumo, indicó el mandatario colombiano. Para el senador Julián Gallo del Partido Común y la intervención del mandatario nacional Petro Urrego, fue oportuna porque el mundo debe parar la guerra que genera el narcotráfico, aumentando la pobreza y muerte entre los más pobres. El mundo no puede seguir insistiendo en una guerra que está demostrado no tiene ningún futuro, pero que en cambio sí trae consecuencias muy graves para los países que soportan el peso de tener en su territorio la base de esos narcotráficos, los cultivos de uso ilícito, como consecuencia de la pobreza, de la exclusión social, del marginamiento en que viven los campesinos colombianos. De manera que nos parece que es un discurso que pone en un plano nuevo esa relación de Colombia en relación a las drogas con la comunidad internacional. Asimismo, indicó que es necesario que se valore la protección y la riqueza de nuestra naturaleza porque nuestras selvas y fuentes de agua son oxígeno para el mundo. Bueno, yo creo que es muy importante, nosotros tenemos el privilegio de tener parte de la Amazonía y otras reservas como las del Chocó, las Cordilleras, somos un país que tiene inmensas reservas de agua, por eso debemos recibir una compensación por esos servicios ambientales y eso posibilitaría revertir el daño que se le ha hecho a la Amazonía y a otros bosques primarios en países tan importantes por su ubicación como Colombia. Por su parte, la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático criticó al jefe del Estado, Gustavo Petro, por comparar la riqueza de la cocaína con el petróleo e indicó que los países industrializados han dejado al mundo mucho desarrollo en materia científica y tecnológica. Me parece que es un arte retórico hablar de la cocaína y el petróleo al tiempo para tratar de ocasionar un momento de reflexión que ignora los beneficios que el petróleo le ha dejado al mundo y que la cocaína solo le ha dejado muertos. Por supuesto, es un intento por legitimar los cultivos ilícitos que han sido los que han impulsado toda la violencia en Colombia. El Congreso queda a expectativas sobre la atención y aporte a la nueva lucha antidroga del mundo y Colombia. En Voces del Senado la información con Keir Ernesto Villero Al aire, Voces del Senado En su radio, Voces del Senado Bueno, y seguimos a esta hora de la mañana en Voces del Senado con todas las noticias del Legislativo. Y una de las más importantes es la que tiene que ver con la aprobación en primer debate de la reforma política anticorrupción. Así es, Enrique. El coordinador por ente, el presidente del Senado, Roy Barrera, celebró su aprobación en primer debate y afirmó que este acto legislativo tiene cambios muy fundamentales. Lo primero es que cierra las listas para evitar la compra y venta de votos. Y lo segundo es que hace obligatorio cumplimiento que las listas se integren respetando la paridad de género e identidades diversas. Bueno, Delfi, contémosle a nuestros oyentes también sobre la reforma que se autoriza por una sola vez a los miembros de cuerpos colegiados o de elección popular o a quienes hubieran renunciado a su curul para que se inscriban por un partido diferente al que los avaló sin renunciar a su curul o incurrir en doble militancia. Sí, esta reforma política de verdad que tiene grandes cambios con relación a las reformas políticas de otros años. Igual que los congresistas podrán ir al Ejecutivo. Son muchos los cambios, pero dejemos que sea Alexander Arisa, nuestro compañero, quien amplíe esta información. Así es, muy buenos días al equipo de trabajo y a los oyentes que nos escuchan a esta hora de la mañana. Pues el proyecto de acto legislativo a través del cual se adopta una reforma política anticorrupción fue avalado con un total de 15 votos en la Comisión Primera. La iniciativa del Gobierno Nacional y presentada en la Comisión por la bancada de gobierno establece varias medidas que permiten la transparencia en el sistema de elección popular, entre las que se destacan la duración de no más de dos periodos para senadores, representantes distritales o locales, asambleas departamentales o juntas de administraciones locales. La implementación de la lista cerrada será con financiación estatal directa al partido político y no a un candidato particular, además de incluir en las listas la paridad de género también conocidas como listas cremallera. El coordinador ponente y presidente del Congreso, Roy Barreras, manifestó. Se ha aprobado una reforma política anticorrupción que arranca de raíz el clientelismo corrupto, cierra las listas a la financiación del narcotráfico a la corrupción, garantiza la paridad de género de una manera transitoria, la mayoría de las normas aplicarán a partir del 2026 por consenso con los partidos, hasta ahora la elección del 2023 se mantendrá con las reglas actuales. La norma cuenta con la posibilidad de un cambio de partido movimiento político por parte de un miembro de corporación pública, al menos con seis meses de anticipación y a su vez, si aspira a un cargo de elección popular, su permanencia mínima del partido sería de seis meses. El presidente de la Comisión Primera, el liberal Fabio Amín, señaló. Condicionando a los partidos a realizar procesos de democracia interna, no quedaremos en virtud de los lapiceros de los directores nacionales de las colectividades para las conformaciones de las listas, hay que dar plenas garantías, porque lo que buscamos es precisamente acabar con una relación clientelar que ha llevado a la manera como se eligen precisamente la mayoría de los miembros de las corporaciones públicas y los cargos de elección popular. De igual forma, la discusión del proyecto contó con la intervención de senadores de distintas vertientes políticas, donde algunos de ellos hicieron sus apreciaciones en contra de aspectos como la lista cerrada, tal fue el caso de la senadora del partido Centro Democrático Paloma Valencia. Una cosa es la financiación para el partido y otra cosa son las necesidades de gasto que tiene cualquier candidato en cualquier campaña. Prohibir que un candidato pueda recibir donaciones hace imposible la política. Yo os invito a que revaluemos eso con todo respeto. Lo lógico es que cada uno tiene su plata, que está en la lista, cerrada, por supuesto, pero cada uno tiene que hacer sus propios gastos. La iniciativa entraría en vigencia a partir del año 2026 y de manera transitoria por dos periodos implementaría el voto obligatorio. La iniciativa tendrá su segundo debate en la plenaria. Voces del Senado, Alexander Ariza. Informe especial en Voces del Senado. Para garantizar la seguridad de los menores de edad, la plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate el proyecto de ley por medio del cual se establece el proceso administrativo por el incumplimiento injustificado al régimen de visitas en favor de los niños, niñas y adolescentes. La medida busca establecer un proceso administrativo para abordar y regular el tema de los incumplimientos no justificados y así evitar que quienes se encuentren más afectados, como lo son los hijos e hijas, salgan lastimados. La senadora del Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, en calidad de ponente, afirmó. ¿Cuál es el objeto del presente proyecto? El objeto del presente proyecto es fortalecer las medidas tendientes a facilitar el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes a contar con una familia. Y para eso se establece una normatividad precisamente para regular vacíos en la norma. Estos vacíos lo que han propiciado es la vulneración del derecho de los menores de edad que tienen un vínculo con sus progenitores, no sus custodios. ¿Qué es lo que ha sucedido? En algunas circunstancias de separación de los padres empieza la disputa entre unos y otros a pesar de que ambos tengan la patria potestad, el uno evita dar las visitas del otro. De esta manera se garantiza el derecho de visita tanto de padres a hijos como de hijos a padres, así lo explicó la senadora María Fernanda Cabal. Como no existe una normatividad vigente que proteja esos derechos de los niños a que lo visite uno de sus padres porque el otro se opone, el derecho de visitas es un derecho familiar y los titulares son tanto los padres como los hijos. Por eso aquí no queremos solo dejarlo en el derecho de ese padre a ver a su hijo, sino el hijo, a tener a su padre, sea cual fuere, que terminó en esa disputa familiar por no permitirle las visitas. La medida continuará su trámite en tercer debate de la Comisión Primera de Cámara. Informe especial en Voces del Senado. Bueno, Elfi, llegamos a la parte final de Voces del Senado. Este espacio con el cual queremos contarles a ustedes toda la actualidad legislativa de la semana. Elfi. Así es, Enrique, pero no nos vamos a despedir sin antes saludar a los oyentes, a los fieles oyentes que nuevamente nos acompañan en este programa que iniciamos hoy, que retomamos hoy en los departamentos de Cesar, Córdoba, Valle del Cauca, en Ibagué, en Baupés, en Bichada, en Magdalena y en Ovejas, en el departamento de Sucre. Ellos todos los sábados y los domingos nos escuchan en el horario de siete y media a ocho de la mañana. Sí, señora. Bueno, y con la producción de Alexander Arisa, con la compañía de Elfi, Galeano Villera, y quien les habla, Enrique Castañeda, los esperamos para mañana, nuevamente a las siete y treinta de la mañana. Que mi Dios me los bendiga y que tengan un resto de sábado muy, pero muy feliz. Pero no dejo el agua ardiente, la cruda me va a matar, pero me tomo todo el mar, rechó la vida tranquila, acabando con el tequila, bendito vino, destino mío, voy a beberme el mar y el río. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva, en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras. Primer vicepresidente, Miguel Ángel Pinto. Segundo vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín.